¡Brunson! ¡No lo haré! ¡Ya quisieras! ¡Idiota! Pols, Pols, Pols... ¡Tenidos amigos! ¡¿Tú quién te guardarás?! ¡Fue su culpa! ¡No me cargues! ¡¿Por qué tal esta, idiotas?! ¡Fraquíos! ¡Ya basta los dos! ¡¿De qué te llaman?! ¡¡¡Fraquíos, accesorio, accesorio! ¡Porta! ¡Por favor! ¡Mala! ¡Mala! ¡Mira su idiota! ¡Eso es culpada! Muchas gracias, que tenga buen viaje.